MÉXICO 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 TARIDARO 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 LA LOLA LILOLIOLERA SIRLE SOLEIL DE MÉXICO LA LOLA LILOLERA LA LOLA LILOLERA LA LOLA LILOLIOLERA SIRLE SOLEIL DE MÉXICO Luis Mariano, como cantaba. Muy buenas, queridos amigos. Me habéis pillado aquí de limpieza, sacando los filetes de unos gallitos. Gallos de mar, lógicamente. Hoy tenemos unos gallitos de mar con caracolillos, con vígaros o con carraquelas. Se le llama de todas esas maneras, vígaros, caracolillos, carraquelas. Las tengo vivas, las carraquelas, siempre que tengáis que utilizar o cocidas o vivas, no muertas ni rotas. ¿Eh? Cocidas, las compráis o si no, las compráis vivas y las cocéis como vamos a cocer nosotros ahora. Tranquilos que enseguida os enseño. Bueno, estos gallitos son un poco pequeños, pero vamos a hacer unas popietas, unos rollitos, ¿eh? Con estos filetes, ¿veis? Y esto no lo tiramos, porque con esto hacemos un fumé, ¿veis? Algunos trozos, y aquí tengo más de los de antes, y esto lo meto al agua, ¿veis? Aquí al agua, vamos a hacer un caldito de pescado, ¿eh? Un caldito de pescado, a ver. Así, un poquito ahí. Le pongo sal, le pongo una ramita de perejil. Ahí, así. Bueno, eso lo vamos a cocer ahí, para tener un buen caldito de pescado. Y estos rollitos, los salo, los salo y los enrollo. Los enrollo con la parte de la... Estos están pelados, ¿eh? De la parte de la piel para adentro. Así, y hacemos rollitos. Rollitos. Ahí tengo otros, unos cuantos más hechos. Enrollamos. Son popietas, ¿eh? Popietas se llaman también. Todo lo que se envuelve así son popietas. Que se suele hacer mucho con lenguado y con gallo, sobre todo. Para esto van muy bien estos pescados. El gallo es un pescado blanco. Muy blanco. ¿Eh? Muy, muy blanco. Muy, de una carne, no es tan tersa como la del lenguado, pero es una carne muy fina, muy fina. Yo, más que pequeños, a mí me gustan los lenguados grandes, para hacer filetes y así. En casa, por estos pequeñitos, mis hijos se los comen de bocado. Y entonces les tengo que pillar unos filetes un poco más hermosos. Bueno, este gallito, ¿veis? Estos los gallos, he pescado plano, de los que están en el fondo del mar así. ¿Eh? Este es en la arena. Suelen estar en la arena, se mueven y se tapan. Y suelen tener solamente los ojitos debajo. Pero mirad que parece tan sencillo que boquita de piñón le sale luego, ¿eh? Ojito, que este trinca de aquí, ¿eh? De la parte de abajo es más clarito. Es más clarito, ¿eh? Bueno. Aquí tenemos. Ahora, tenemos ya el fumé haciéndose. Este le bajo el fuego. Vamos a ver. Le bajamos un poquito. Quieto, antes de que se caiga. Quieto ahí. Ahí estás bien. Vale. Vamos a hacer, por una parte, cocer los caracolillos, o los vígaros o carraquelas, como queráis llamarle. Y por otra, para la salsa, ajo, pimiento verde, cebolla y pimiento rojo. Para la salsita, lo vamos a poner a rehogar también. O sea que encendemos el fuego para la verdura primero, aceite virgen extra, la virgen que aceite. ¡Viva Antequera! Allí con los Ramírez. Yo tengo ahí una familia muy amigos. Los padres de Ramón y sus hermanos. Sí, señor, que viven ahí en Antequera. Vamos a ver. Ponemos la verdurita aquí. Así. Toda junta, ¿eh? Ahí. Con esto vamos a hacer la salsa. Ajo, cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. Un día más, la verdura al poder. Sí, señor. La gracia que tiene la verdura y la sustancia que tiene. Ahí. Repartiendo salud y textura con la verdura. Uy, si rima y todo, qué barbaridad. Salud y textura con la verdura. Perfecto. Bueno, las carraquelas. Vamos a ver. Agua del grifo. Esta se ha que cocer poco, ¿eh? Sal. Bien de sal. ¿Eh? Porque es... Tiene que tener sabor a amar al final. Bien de sal. Le ponemos al fuego. Y mirad, las carraquelas... Vamos a ver si tengo un palillito por aquí. Os enseño. Sí, aquí tengo. Tienen aquí... ¿Veis? Como si fuera una puerta. ¿Veis cómo se ha metido para adentro? A tope se ha metido. Tiene como una capita, ¿eh? A ver si con la camarita pequeña conseguimos ver. Lo intentamos o lo estáis viendo bien. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Bueno, se ha metido para adentro, para adentro. Entonces, tiene como una puerta. Ellos... Muchos caracoles. El caracolillo del mar se distingue porque su... Su caparazón termina siempre en espiral. ¿Veis? ¿Eh? En espiral, en puntita. Y estos se apoyan en las rocas y en las piedras en el mar. Normalmente cerca de las orillas. Hay en toda España. Yo he visto siempre caracolillos. Nosotros aquí, en el País Vasco, sobre todo San Sebastián, Fuenterrabía, San Sebastián y Fuenterrabía, he conocido siempre caracolillos vendiéndose en el muelle. En el muelle de San Sebastián son famosos los caracolillos. En la temporada de verano suelen haber unas señoras con unos cucuruchitos que hacen de papel blanco y te venden los caracolillos cocidos. Y te dan unas agujitas, un corchito con unas agujas y todas las familias guipuzuanas hemos comido en San Sebastián. Cuando veníamos del pueblo a la capital a dar una vuelta, al puerto, y como era muy baratito, pues íbamos todos comiendo caracolillos. Ese sabor a mar, que es muy interesante. Bueno, con el agua hirviendo aquí. Una, dos y tres. Agujas hirviendo, ¿veis? Y aquí en vivo, por eso digo, porque esto, si lo tenemos muerto, automáticamente puede haber alguno que nos puede estropear todos los guisos y nos puede hacer daño. O sea, que tienen que estar vivos. ¿Cómo se sabe eso? Pues yendo a la pescadería y viendo que le tocas y se meten para adentro, entonces es que están vivos. El agua hirviendo y en el agua hirviendo... Ya está. Ahí están, metidos en el agua, hirviendo. Estos se cuecen como en un minuto. Cuando empiece a hervir, ya prácticamente sacarlos. El fumé, ¿veis? Ya está hirviendo y la verdurita para la salsa la estamos rehogando. ¿Qué os parece si esperamos un poquito a que se nos rehogue la verdura? A que reduzca un poquito el fumé y a que se nos cuezan los vígaros o los carraquelas o caracolillos y una vez que están cocidos los enfriamos y les sacamos la carne. Porque no vamos a tirar las cascaritas, no nos interesan para nada. Queridos amigos, ya voy adelantando. Mirad, la verdurita, ¿veis? El ajo con el pimiento verde, pimiento rojo y la cebollita, lo tengo bien pochadito. Le pongo un puñadito así de harina. Esto va a ser la salsa, ¿eh? Puñadito de harina. Ahora, rehogamos la harina con la verdura. La rehogamos, así, para quitarle el sabor a harina, ¿eh? Y ahora le añadimos fumé. Y ahí dejamos reducir. Esta va a ser la salsa, ¿eh? A ver. Ahí, bien. Un poquito más de fumé. Así, bueno. La salsa la tenemos en marcha, la dejamos reducir. Ahora, lo que vamos a hacer es poner las popietas o los rollitos que hemos hecho con el gallo, sazonados, los tengo aquí. Les pongo un poquito de pimienta por encima, una gotita de aceite virgen extra y un poquito de fumé. Y nos vamos a ir al horno cinco minutos. Esto en cinco minutos está hecho, ¿eh? Así, un poquito de pimientita, bien. Gotita de aceite. Bien. Todo va perfecto. Tranquilos, sin prisa, pero sin pausa. Como decía Adolfo Suárez. Sin prisa, pero sin pausa. Y haremos país. Así, un poquito de fumé. Y ahora nos vamos a ir al horno con el pescadito. Vamos allá. Cinco minutos. Suficiente. Ahí está. Bueno. ¿Veis aquí ahora cómo está ya la salsa reduciendo, eh? ¿Veis? ¿Qué aspecto más bueno está adquiriendo? Bueno. Pues esto aquí ahora tranquilamente que vaya reduciendo. Nosotros, mientras tanto, vamos a ir sacando la carne de los caracolillos. Vamos allá. Mirad. Esto tiene que ser primeros planos. Lo que os decía yo, aquí tiene como una puerta, que es esto que tiene aquí. ¿Veis la puerta de la casa? Está afuera. Y ahora, con la aguja, se meten así y aquí sale el caracolillo. Bueno. Tenemos los caracolillos. Aquí la carne de los caracolillos. Esta la ponemos con la salsa. Mirad. ¿Veis? Los caracolillos sin ningún tipo de cascarita están ahí en la salsa. ¿Qué hacemos ahora? Pues retiramos esto. Y aquí dejamos que esto ahora se mezclen bien todos los sabores y esperamos los tres minutitos que nos quedan. Porque esto está... Mirad, 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 mirad. ¡Fua! Va muy bien. Yo te daré, te daré, niña hermosa. Te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Yo te daré, te daré, niña hermosa. Aquí, 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 aquí. Amigo, lo que ha quedado en la placa, la gracia que tiene que tener. ¡Epa! Bueno. Tenemos presentado aquí un plato, pero de categoría, ¿eh? Y qué rico. Esto es impresionante, gallito con caracolillos Y como va a haber hoy un té, pues aquí le pegamos un añadidito, así Y no, esto sin perejil, esto está muy fino, esto así tal cual, me voy a la mesa Bueno, y ahora que estoy aquí en la mesa, ¿veis qué castañas tengo aquí? Y se me ocurre que siempre, toda la vida, el otoño ha sido la mejor época para hacer el amor ¿Por qué? Porque se abre la castaña y crece el nabo Gallo con caracolillos, ingredientes para cuatro personas Cuatro o cinco gallos según tamaño Quinientos gramos de caracolillos, una cebolleta, un pimiento verde, dos dientes de ajo, medio pimiento rojo Una cucharada de harina, agua, aceite virgen extra, sal y pimienta